Todas las flores se encienden al verte pasar Abren sus pétalos rojos de intenso rubor Y para verte la luna se asoma al balcón Hasta un lucero suspira, suspira y te mira Sonríe y te canta, te canta y sonríe temblando de amor El arroyuelo se encoge de ardiente emoción Entre las piedras se escucha su suave rumor Vamos citando canciones, su voz de cristal Todo en el mundo florece, el sol se estremece Suspiran las aves, las flores sonríen al verte pasar Un poema se desliza como brisa Mañanera y curioso para verte Se asoma a tu balcón Y se queda prisionero Enredado en mi canción El arroyuelo se encoge de ardiente emoción Entre las piedras se escucha su suave rumor Vamos citando canciones, su voz de cristal Todo en el mundo florece, el sol se estremece Suspiran las aves, las flores sonríen al verte pasar Un poema se desliza como brisa mañanera Y curioso para verte Se asoma a tu balcón Y se queda prisionero Enredado en mi canción Y se la pasión Todo en el mundo florece Y se queda prisionero Y se queda prisionero Gracias por ver el video.